Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte en un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Voy a regalarte en un beso la luna Voy a acariciarte bajo el frío de la sierra Y te daré una noche de besos cruceros Como es la noche mía La cantera de besos de donde me vas orgo Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llegue del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Por regalarte el olor de los campos Que solo tiene la flor de mi tierra Voy a robarte en secreto la noche Voy a ser tuyo por siempre mi nena Voy a ser la brinda fecha que juega entre tus patas Y un sol de mediodía Del agua a la corriente Y de la música que cantas Y te daré una noche de besos de donde me vas orgo Tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Aplausos Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía, quiero que te llenes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía, que tengo prendida del amor de mi tierra El amor de mi tierra